y que tal chavales vamos a empezar con el vídeo aquí como estáis viendo un suscriptor me comentó en el vídeo que subí de chetar cuentas de pc y nada hablamos por instagram y me pasó su cuenta así que vamos a ver lo que tiene en esta cuenta que es de nivel no sé creo que es nivel bajo el nivel 11 nivel 12 tiene 72 mil y nada más no tiene tiene poca cosa vale tiene los garajes pues vamos a ver qué tiene yo creo que no tienen tantas cosas porque el nivel muy bajo y pues tienen algunos coches para que como estáis viendo vale así que se la vamos a chetar estos de pc solo no es para ps4 ni para la xbox o sea que no se puede así que vamos a empezar con lo primero vamos a irnos al casino vale porque desde el casino podemos meter dos coma quinientos a dos millones quinientos mil fichas de golpe o sea de muy fácil muy rápido así que vamos a ir dentro y empezamos a hacerlo igual lo puede hacer aquí desde fuera pero vamos a entrar y así hacemos todo bien vale estoy entrando aquí al casino y estoy usando un mod menú que es de pago o sea que es de pago con este mod menú no tienes hay muy bajo riesgo de que te baneen vale por eso está bien así que vamos a empezar a meterle fichas aquí fijaros se le doy una vez ya le pasa dos millones cuatrocientos noventa mil pero ya vamos a poner dos millones quinientos mil y así le empezará a dar un montón de repente ya tiene 12 millones 14 millones y ahí se va subiendo poco a poco hasta que pues nosotros hasta que donde nosotros queramos vale puedes poner lo que quieras pero tampoco hay que pasarse tampoco hay que llenar la pantalla del dinero que no tienes por qué hacerlo así que vamos a meter primero las fichas ahora yo estoy cambiando por dinero porque porque la cambio por dinero así luego puedo comprarme un club nocturno y hacer la parte de que me de seis millones cada vez porque si no sólo va a estar dándome pues dos millones quinientos mil y lo que quiero es que me de pues seis millones cada rato así que vamos a comprar el club nocturno porque es el club nocturno no puedes hacerlo así que lo compramos y seguimos tratando en la cuenta este suscriptor que ya os decía que lo haré en vez en cuando o sea en vez en cuando yo que sé cada dos días o tres a los que me comentan aunque ya tengo gente que me ha comentado otra vez en instagram que aquí os lo dejaré abajo que es igual que mi nombre esa ponéis aurum glitches y sólo sale uno y ya pues hablamos ahí me siguis y hasta ahí me habláis en direct y me decís que tenéis una cuenta de pc que es nivel bajo lo que sea y la vamos chetando así que le puse fichas vale le puse no sé cuánto 22 millones que pone y luego pues nada los empecé a dar seis millones seis millones seis millones de dinero y vamos a comprarle pues lo más importante también vamos a modearle un coche o dos le quiero poner en la opresor la pegatina hasta del dólar o sea del dinero que hay por ahí de los billetes que queda súper guapo así que vamos a ponerle más dinero hasta que pues no sé vamos a dejarlo por 100 millones o así tampoco quiero pasarme mucho porque con 100 millones ya tienes demasiado o sea ya no no vas a necesitar nada importante así que seguimos igual he dejado fichas hay un montón vale como 29 millones de fichas y 100 millones de dinero vamos a subir de nivel porque es nivel 11 sólo así que vamos a parar esto y vamos a ir donde pone colocar nivel y le vamos a poner yo que sé él me dijo que nivel 200 así que vamos a poner nivel 200 y ahí va a empezar a subirle nivel todo el rato vale y le empieza a desbloquear cosas que si él sube lo de la salud resistencia encima va a subir un montón de cosas así que vamos a dejarlo así que empieza a subirse todo y vamos a desbloquearle cosas también vale desbloquear pintura desbloquear peinado desbloquear tatuajes en fin va a desbloquearle todo en esta cuenta así que seguimos chicos esto me gusta más en verdad y nada chicos vamos a seguir y para los que vienen a que a molestar a decir que si me copio de no sé quién que si me copio de las black que si no sé qué historias entrar a la página que se llama seven sins y ahí vais a ver vale vais a ver todos los trucos que están en inglés lo único que hacemos y hacen es traducirlos al español y dejaros de tanta chorrada vale hay mucho niño que no sabe nada y sólo viene a comentar y ya está porque tengo bloqueado algunos comentarios que entró a verlos en revisión y me sale a darle créditos pero créditos de que ese no son suyos él mismo lo dijo una vez en un vídeo que no son míos dice yo cuando he dicho que son míos en verdad no son suyos a mí no me molesta que pero me molesta que venga gente a quejarse aquí a escribir y dar deslike y esto y lo otro pero en fin vamos qué más chicos vamos a comprar el tracks este porque es el que me gusta modear así que lo vamos a comprar y abajo os dejaré la página si queréis entrar vale a seven sins ahí donde publican todos los trucos y ahí es donde ponen que si están parcheados que si no los trucos nuevos ahí publican todo todo que ningún español saca ningún truco ningún español ninguno que hable español saca un truco en vez en cuando le puede mejorar algo o puede encontrar alguna forma pero que no son de nadie de los españoles no son así que nada yo sigo yo podría hacer un vídeo hablando de esto pero que no quiero o sea me da igual pero cuando veo niños ahí molestándome diciendo que si te copias el truco es de no sé quién uno esta mañana me puso de alex tex pero ese chico en fin no va a comentar nada de nadie porque no quiero meterme en ese mundo de lleno de quejas y tonterías así que vamos a dejarlo así seguimos chetando la cuenta el chico este y qué más le puedo poner ahora ya creo que la parte de dinero y todo eso lo dejaré así tal cual con 149 millones o no sé si va subiendo ahí y luego vamos a empezar con la parte de con el mod menú porque este es el recovery este dinero solo para meter dinero y el otro es el VIP para ponerlos conjuntos para modear coches para yo que sé traspasar sitios por ejemplo quieres entrar a un sitio que no puedes pues con eso puedes entrar y traspasar paredes todo ese rollo así que nada chicos vamos a seguir vamos a poner un poco más de fichas y lo dejo ya listo vale ahí lo dejado con pero no sé si estoy es que no estoy estoy viendo bien porque la cifra va a ser muy pequeña 44 millones 960 mil a ver si le puedo poner más bueno lo dejaré así tal cual y ya nos vamos al otro vale nos vamos al otro así que vamos a ver chicos lo pondré en cámara rápida ya me llega el tracks lo vamos a pedir y ya estoy con el mod menú el VIP vale también compraré bueno esto ya lo tiene quería comprarlo para guardarle el coche porque si no luego no se guarda y vamos a ponerle pues yo que sé vamos a poner pinturas vamos a poner todo al máximo vale en este coche simplemente es para que veáis que se puede hacer esto con el mod menú vale vamos a poner todo al máximo le pondré la matrícula auron con lo de youngton para que se acuerde de mí que si no no se acuerda de mí y vamos a poner más cosas chicos la pintura que también se puede hacer vamos a dejar este coche súper chulo igual se puede cambiar las llantas originales porque normalmente en el juego no puedes cambiar el color de las llantas originales del coche pero en este caso si mira qué guapo queda con las llantas amarillas igual que el coche y las ventanas verdes y luego pues vamos a hacer la opresor vale porque ya le guardé ese coche aquí dentro y compré una opresor también le vamos a poner las pegatinas del dinero que queda súper chulo también así que primero siempre hay que sacar meter el vehículo dentro del centro de operaciones luego sacarlo y ya luego pues lo modeas a tu gusto vale si usas el mod menú así que le pongo estas pegatinas y lo guardaré fijaros que hay muchas más pero vamos a dejarla del dólar son las más famosas digamos en este rollo de las pegatinas vale así que lo guardamos así y ya pues a ver qué más le puedo poner aquí es que no sé por qué te pone partes por ejemplo tú cambias y por ejemplo pones motor y que sea alerón tú lo cambias y para la opresor es los cohetes por ejemplo valios aquí tienen un nombre diferente pero luego los pones y tienen otro diferente así que lo guardar así tal cual porque si no por ejemplo ahora si me cambio de sesión o cualquier cosa pues no se va a guardar o sea no se va a guardar en las pegatinas ni nada de eso ni las mejoras por eso hay que guardarlo primero en el centro de operaciones y luego ya pues nada vamos a ir a la casa esta quiero hacerle un par de conjuntos tampoco quiero tardar mucho porque el vídeo me sería muy largo simplemente le pondré unos tres conjuntos así normales normales bueno con un jogger que otro y hasta lo dejaré tal cual así que vamos a ir a casa y lo pondré en cámara rápida porque tampoco quiero enseñaros aquí a poniendo conjuntos y probando a ver si me gusta o no y ya lo dejaré pues más o menos hecho y se lo pasaré así tal cual y nada chicos como os decía que esto quiero hacerlo me gusta más y en vez en cuando bueno en vez en cuando cada tres días o cuatro o cinco lo que sea por ahí más o menos cinco días o así pues me gusta subir vídeos de estos chetando cuentas a gente y fijaros le puse estos tres conjuntos que no tenía mucho tiempo para hacer mejores y todo eso así que lo dejaré así tal cual lo vamos a guardar y ya se lo dejaré listo se la pasaré me hablo por instagram y nada chicos si tenéis alguna cuenta que queréis que haga cosas con ella pues para hacer vídeo esto desarrollo pues lo hago vale vamos a quitar el menú este de encima bueno voy a guardar está como auron 5 que estaba guardado bueno lo voy a guardar ahora vale la dejamos así y ya os enseño lo que puse puse tres conjuntos sólo los tres de arriba eran suyos pero bueno vamos a salir de aquí y os enseño cómo son igual no son de otro mundo vale que hay mejores ya lo sé pero es lo que me salió así de repente ya lo dejas y tal cual y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo y cualquier pregunta que tengáis sobre los trucos mientras lo he subido yo porque hay un chico que me pregunto de un vídeo de asbla que era matrículas sucias me pregunto que por qué le sale el límite de ventas con tan sólo vender un coche es porque ya está vendiendo el mismo coche todo el rato entonces sólo vendes uno y te salta el límite de ventas vale así que ese truco no mola no mola vale hacer los otros y van los dos los dos funcionan los acabo de grabar vale los dos funcionan la de la recepción y la de la de beberla y cola o lo que sea lo que está bajo las instalaciones en ps4 vale que lo acabo de grabar hace un momento o sea que funcionan las dos ese truco es mucho mejor que el otro porque los otros son matrículas sucias y yo ni siquiera lo probé o sea lo vi y no lo probé porque pa que total si nos funcionan dos que son de matrícula limpia para que quiero hacer uno de matrícula sucia para luego hacer vale para luego hacer un vídeo de cómo limpiar matrículas y es el de duplicar vale o sea que no tiene sentido chicos así que nos vemos en el próximo vídeo cualquier cosa ya os iré comentando